A Just Sing Sing Things Bueno al meme este de Skibri Bob Claro que si A la caja de minifigures Y a ver que nos queda perfecto Este para la carita lo haremos sin lentes Porque casi nunca trae lentes Este para el cabellito Los pantaloncitos Y claro que si lo que no podía faltar Su torso, su pancita, su barriga Paso a recordarles que hoy es el ultimo día Para ganarse el juego de Lego Dimensions gratis Solo ve a este video Ahí ve todo lo que tienes que hacer y listo Mañana diré al ganador o ganadora Y esto usaremos para el gran Skibri Bob Bob, 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 Bob Yes, yes, yes Y así es como nos quedó Que tal, siento que si quedó bastante bien Bob, 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 Bob Yes, yes, yes Si que si